Queridos amigos y chicos y chicas que están haciendo sus prácticas acá en Israel y trabajando en un concurso. Y esta es una oportunidad para todos ustedes y es una oportunidad para el país. Ustedes han venido acá en la mejor etapa de su vida, que es los jóvenes que están estudiando. Y acá, bajo una técnica de la práctica fundamental y la teoría en lo mínimo necesario, ustedes están capacitándose con el compromiso de que al término de esta capacitación sean mejores ustedes y mejoren su entorno. Y que el conocimiento y la técnica que ustedes están aprendiendo no cae del cielo. Esto ha sido error y práctica, error y acierto que han ido avanzando aquí en Israel para lograr una técnica que les permita a un país geográficamente pequeño, pero gigante en ideas, poder aportar estos conocimientos. Como digo, el conocimiento hoy día ya no se puede tapar. Es como, ayer lo mencioné, como el genio de la lámpara de Aladino. Antes se estaba metido en la lámpara, hoy día ya no se está metido en la lámpara, ya se escapó. Y tenemos que atraparlo. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Descubrir todos los misterios de la tierra. Descubrir los misterios de la naturaleza. Es lo que hoy día se está haciendo acá. Todavía no se ha alcanzado la perfección, pero son niveles de competitividad y de eficiencia en lo que es materia agrícola, ganadera, que son realmente importantes a nivel mundial. Y ustedes están en uno de los grandes laboratorios del mundo. Así que, yo les diría, son privilegiados. Tienen una oportunidad fantástica que yo no hubiera querido tener en algún momento de mi vida, porque también fui universitario de la Molina Agraria, molinero. Y tal vez si hubiera tenido esta oportunidad no hubiera sido militar, porque después me fui a la carrera militar. Estaría ahora de ingeniero, ¿no? Pero, en fin, la tienen ustedes y que han sido seleccionados, porque ha venido una misión de aquí a ver qué jóvenes iban a ser aptos para venir acá. Hay jóvenes que se han quedado en el camino, que también tienen las condiciones para venir, pero por algunas razones llegaron ustedes. Pero hay jóvenes que están todavía en el Perú esperando su turno. Y tal vez nunca les llegue. También puede pasar eso. Entonces, creo que esta oportunidad hay que asumirla con responsabilidad, con humildad, y sobre todo con mucho, pero mucho interés de aprovechar cada minuto de su tiempo acá. Aquí nadie, ninguno de los que están en la mesa nació sabiendo. Todos han tenido que aprender y ustedes también han venido a aprender, por lo tanto, no tengan ningún problema, ninguna vergüenza en preguntar. Tienen todo el derecho de preguntar. Y háganlo. Y pongan en aprieto a sus profesores, a sus técnicos, ingenieros que han venido acá. Pruébenlo. Pruébenlo si saben o no saben. De repente no saben. No creen. Pero pruébenlo ustedes. Cosa que cuando vayan, regresen al país, ustedes puedan compartir algo de esta experiencia que han tenido. Esta experiencia no solamente es un tema de manejo de tierra, de manejo de ganado. Es también aprender la forma de vida. Es también aprovechen su tiempo en leer un poco de la historia de Israel. Eso también es importante para saber cómo la sociedad israelí ha llegado a su forma de pensar, su forma de ser. Todo tiene una razón lógica. Y para que entiendan al pueblo, tienen que leer su historia. Así que creo que lamentablemente hay que dedicarles unas horas al sueño, al descanso, porque así es la vida. Y lamentablemente el día tiene 24 horas. Pero si no, traten de aprovechar todo este tiempo, porque 11 meses, que aproximadamente dura su capacitación, van a pasar así. Y de ahí, esto ya pasó. Y de ahí se van a preguntar, ¿y cómo era esto? Y esto, y esto. Mejor anoten, pregunten, y traten también de compartir los valores de su entorno. Y van a tener acá probablemente amigos que van a durar toda la vida, van a cultivar amistades, relaciones, que son importantes para su manejo profesional. Vengo ahora porque quería hacer un alto en la agenda que tengo, porque de acá tengo que clausurar un evento y de ahí estoy viajando a Qatar. Pero quería venir un ratito acá para verlos. Para ver si están comiendo bien, pero los veo morriendo. Lo veo bien. Lo veo bien, porque si los veo chupados, entonces me los llevo. Están bien, los veo alegres. Y con ganas de estudiar. Estoy tranquilo, yo estoy tranquilo. Y si alguien quiere mandar alguna nota, alguna carta para su papi, para su enamorada o su enamorado, que de repente ya no es su enamorado, ni su enamorado, me le envían para llevarlo. Desearles, los veo como si fuera su papá, sus mamás, así que sé que ellos los deben estar extrañando también. Así que también chateen, escriban por correo, cartas a sus familias, que también sus viejitos y viejitas merecen saber que ustedes están felices, que ustedes están contentos, que están aprovechando. Eso es lo que quiero. Y agradecer a ustedes por esta oportunidad que nos dan a jóvenes peruanos. Sé que ustedes son el piloto para que entren otros hermanos latinoamericanos. Y como han hecho bien la tarea, por lo menos los primeros que vinieron, ustedes todavía los vamos a evaluar al final, se han animado acá a darnos más oportunidades, ya no solamente para nosotros, Paraguay, Guatemala, Panamá probablemente, otros países más. Ecuador. Y van a competir con ellos, porque acá, todos van a saber cómo son los estudiantes, van a caracterizar a los estudiantes, acá se caracteriza cómo es el estudiante asiático, el de Europa del Este, el de Rusia, el latino, y dentro del latino, cómo son los peruanos, los paraguayos, los argentinos. Mucho gusto verlos acá trabajando, verlos acá con una oportunidad que van a acumular y que van a llevar al país, a su tierra, a su familia. Y eso es fundamental, eso es fundamental, porque nosotros tenemos 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos agricultura en la sierra, en la selva y en la costa. Esta es una muestra de un área geográfica y nosotros tenemos mucho terreno. Así que, somos un gran laboratorio también para mejorar todas estas técnicas que estamos aprendiendo y también, así como nos han enseñado, nosotros también, enseñar a otros pueblos. Muchas gracias a todos ustedes.